Sean bienvenidos un día más a la ruleta de la que tu fortuna Por solo un like, una tirada de la ruleta Oh, ¿te interesa? Pues ya sabes que Puelín, deja tu pedazo de cacho de trozo de like y prueba suerte Genial, gracias por tu like Ahora veamos que te depara la fortuna Te ha tocado la bendición de Santa Creo que quiere decir que vas a tener muy buena suerte con los regalos Avísame si te ha funcionado Y suscríbete En capítulos anteriores... ¡Hoy es el gran día! ¡Mi amigo aniversario con Kepu! ¡Felicidades! ¡Nos vemos! ¡Toma Kepu! ¡Esto es para ti! Vale, es el que me faltaba, Benito, pero ¿y esto a qué viene? ¿Cómo? ¿Que no sabes a qué viene? ¿No sabes qué día es hoy? ¿De verdad Kepu? ¡Oh, no! ¡Mi vida no tiene sentido! ¡Creo que solo puedo hacer una cosa! ¡Marcharme de esta ciudad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que Benito se lo ha creído! ¡Oh, no! Creo que Benito se ha puesto tan triste que se ha ido de la ciudad ¡Kepu! ¡Kepu! ¡Qué, qué, qué, qué pasa, Pi! ¡Ha sucedido algo terrible! ¡Benito se ha ido! ¡Lo siento! ¡Me tengo que ir! ¡Tengo que ir a recuperar a un amigo! ¡Madre mía! ¡Esto va a ser imposible! ¡No lo voy a encontrar nunca! ¡Nunca! ¡Y siempre me sentiré mal! ¡Porque fui yo el que ha hecho que se vaya de la ciudad! ¡No! ¡Benito! ¡Benito, por favor! ¡Benito, tengo que encontrarte! ¡Por favor! ¡Oh, qué dolor de cabeza! ¡Madre mía! ¡Eh, eh! ¿Dónde estoy? ¡Kepu! ¿Hola? ¡Ya estás despierto! ¡Eh, sí, eso parece! ¿Cómo te encuentras? Pues, no sé, me duele mucho la cabeza ¡Oh, es que te has dado un golpe enorme! Eh, sí, pero... pero... ¡Ay, espera! ¡Ay! Perdona, pero ¿quién eres? Pues soy Pink, tu novia ¿Pink? ¿Pink, mi novia? ¡Kepu! ¡Me estás asustando un montón! Yo no recuerdo tener novia ¡Déjate de bromas, anda! Que no, que no, que no es una broma Eh, eh, que no me acuerdo de nada Eh, eh, ¿y dónde vivo? Y, 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 y... ¿Quién soy? ¿Qué, Pup? ¿Tienes amnesia? ¿Has perdido la memoria? Eh, pues no lo sé, no me acuerdo de haber perdido la memoria, la verdad Deberíamos decirle eso al médico A ver, eh, ¿te acuerdas de Benito? Eh, ¿Benito? ¿Quién es? No sé, tiene nombre de ser muy paleto Eh, es que se llama Benito Paleto Ah, a lo mejor... No, no me acuerdo de nada Lo que pasó es que te peleaste con él porque le gastaste una broma Y tuviste un accidente cuando fuiste a buscarlo Porque él se había ido porque estaba muy triste Ah... ¿Te acuerdas ahora? No, ¿y tú quién eres? Soy Pink, tu novia Uy, que puyo, creo que te has dado un golpe muy grande Y habría que ir a decírselo al médico No sé, pero, pero, ¿qué hago aquí? Eh, eh, no me acuerdo de haber llegado hasta aquí tampoco Pero si te lo acabo de explicar ¿Y, y tú quién eres? Oh, Dios mío Otra vez que soy tu novia y además he encontrado a Benito Vale, ¿y se supone que ese tal Benito también lo conozco? Pues claro, es tu más mejor amigo Ah... A ver, espera aquí un momento, ¿vale? Voy a ir a buscar a Benito Vale Y a ver si viendo a Benito te acuerdas de algo Vale, vale Kepu, aquí está Benito, tu mejor amigo Eh, eh, hola, hola, más mejor amigo Eh, eh, ¿estás bien? Eh, ¿más mejor amigo? Pero, pero, ¿qué manera de saludar es esa? Se dice, mejor amigo Más mejor amigo está mal dicho Eh, ya, ya Pero, es que Kepu, ¿tú cómo eres tan más mejor amigo? Pues, pues por eso te digo siempre Hola, más mejor amigo Benito Benito, déjalo, yo creo que Kepu ha perdido la memoria Eh, vaya Eh, ¿qué podemos hacer? Eh, no sé, pero, 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 ¿quién sois vosotros? Madre mía, Benito, tenemos que hacer algo pero ya Sí, eh, eh, me pregunto ¿Qué podríamos hacer, Pink? Pues... A ver Benito, es que he tenido una idea Pero tengo que irme Porque tengo un montón de cosas importantes que hacer Y no puedo dejarlas pasar No te preocupes Yo haré lo que sea Por recuperar a mi más mejor amigo Que no se dice más mejor amigo, hombre Que se dice mejor amigo y punto Digo yo, ¿no? Cállate, Kepu Julín A ver, la cosa es que los expertos dicen Que revivir momentos Sí Le puede hacer recordar Ajá Así que yo creo que lo que deberías de hacer, Benito Es pasar tiempo con Kepu el día de hoy Y hacer cosas que hacíais antes vosotros juntos Todo lo que hicierais antes juntos Que le pueda hacer recordar Eso estará bien Y mañana, pues, lo intentaré yo Si es que no ha dado resultado, ¿vale? Vale Yo estoy dispuesto a hacer lo que sea Por mi más mejor amigo ¿Qué se dice mejor amigo? Por el amor de Dios Y... ¿Quién sois vosotros? Madre mía Bueno, Benito Yo me voy ya, ¿eh? Sí, Pink Déjamelo Está en mis manos Venga, Kepu Vámonos Que te voy a llevar a un sitio muy chulo Cuídalo muy bien Que se ha dado un buen golpe en la cabeza, ¿eh, Benito? Sí, sí De hecho, hasta... Le ha cambiado el color del pelo, oye No, eso fue cosa mía Adiós Adiós, Pink Adiós Mira, más mejor amigo ¿Pero qué es mejor amigo? Bueno, como sea Esta es tu casa Tú aquí pasábamos mucho tiempo juntos, ¿sabes? Ah, sí Vaya, vaya pedazo de casa tengo, ¿no? Sí Además, te la decoré yo por dentro ¿Ah, sí? Pues venga, vamos a verla Sí, vamos Hola, pedazo de casa tengo, ¿no? Sí, vas mejor amigo Que es mejor amigo, por favor Creo que está empezando a recordar Vaya pedazo de casa Lo flipas, chaval ¿Te gusta cómo te la he decorado? ¿Lo has decorado tú? Sí Mira, aquí hice una chimenea Mira, ¿te gusta la chimenea que hice? La verdad es que me quedó muy bien Eje, 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 eje Y este mueble de aquí Mira, el de la tele Este mueble de aquí También te lo hice yo Y la tele te la compré yo Los muebles Eh, y mira, mira Pasa a la cocina La cocina también la decoré yo La decoré con un montón de colores Porque a ti te gustaban mucho todos los colores Vaya, Benito, pues Oye, la verdad es que decoras muy bien, ¿eh? Bueno, se hace lo que se puede Eje, 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 eje ¿No estás recuperando tu memoria, Kepu? Pues no, todavía no, Benito Pero, pero Me gusta mi casa, oye Ah, es verdad Y todavía tienes que ver una cosa ¿Ah, sí? ¿El qué? ¿El que tengo que ver? Mira, Ben, sígueme Hay una cosa muy importante que debes tener ¿Ah, sí? Ahora ya me estás poniendo nervioso ¿Qué es eso tan importante? Ahora verás, ahora verás Mira, mira, ven aquí, ven aquí Mira, esto no te recuerda a algo A ver Oye Esto tiene una pinta que flipas La verdad es que sí, ¿eh? Digo, no, Kepu Esa es tu más mejor mascota Vuelve a mirar A ver, a ver si no recuerdas algo A ver La verdad es que algo sí me recuerda Pero no sé muy bien a qué Bueno, Kepu Sígueme, vamos abajo Que vamos a comer algo Anda que tienes que estar muerto de hambre Pues sí, la verdad que tengo un hambre que flipas Y no sé por qué me apetece Algo como así de grasa o algo así Sí, Kepu, sí No te preocupes Que yo ya te conozco bien A ver A ver, para ti voy a sacar Un perrito caliente Eh, ¿te apetece? Oh, pues Pues sí, la verdad es que me apetece un montón Oye, los perritos calientes tenían que ser una de mis comidas favoritas ¿No, Benito? Sí, eran de tus favoritas Pero, pero ¿sabes una cosa? ¿El qué, Benito? Yo siempre he comido más perritos calientes que tú De hecho, una vez en un concurso te gané ¿Cómo? ¿Tú me ganaste en un concurso de perritos calientes? Madre mía, pues con el hambre que tengo ahora mismo juraría que podría comer infinitos perritos calientes Sí, sí, un día te gané Ahora, ¿te apetece que nos vayamos a la piscina? Vale, Benito, venga, sí, me apetece darme un baño Venga, vamos, sígueme por aquí Oh, ¿tengo piscina dentro de casa? Sí, sí, más mejor amigo Tienes una pedazo de piscina que flipas Por favor, llámame a mejor amigo, que con mejor amigo ya vale No, te voy a llamar más mejor amigo, ¿vale? ¿En serio este tío era mi mejor amigo? Madre mía Venga, al agua, pato Oh, qué buena está Venga, Kepu, tírate tú también Vale, al agua, pato Jolín, qué bien se está en la piscina, ¿eh? Sí, lo que pasa es que yo hay veces que no me quería bañar contigo, ¿sabes? Porque tú te has meado en la piscina ¿Ah, sí? ¿Yo me he meado en la piscina? Madre mía, qué vergüenza Sí, pero no pasa nada, solo fue una vez y creo que lo hiciste sin querer Ah, menos mal Uy, ¿cómo, cómo, cómo, cómo que se está poniendo tan calentita el agua? Eh, no lo sé, no lo sé Eh, bueno, más mejor amigo, venga, vámonos a otro sitio Ah, sí, mejor, mejor, vámonos a otro sitio porque el agua está empezando a oler un poco raro, ¿eh? Sí, no, no sé por qué, la verdad Bueno, Kepu, ¿estás recordando algo ya? Pues no, Benito, todavía no Y, hijo, yo no sé si éramos muy amigos o no, pero... Sí, 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 éramos los más mejores amigos y tú siempre querías hacer cosas conmigo Y yo había veces que te decía que no porque estaba muy ocupado Pero, pero sí, éramos los más mejores amigos Eh, vale, 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 pero lo que quería decirte es que, es que muchas gracias Porque estás dedicando todo el día a ayudarme No, no te preocupes, Kepu Bueno, venga, ahora vamos a ir al parque, que es un sitio muy emblemático Un día te hice una broma que ahora te la contaré, te vas a reír mucho Ah, ¿sí? Que nos hacíamos muchas bromas Bueno, casi todas te las hacía yo a ti, así que yo era el malote Oh, vaya, vaya, Benito, pues venga, va, llévame, llévame a donde sea Sí, sígueme, más mejor amigo Mira, Kepu, este es el parque que te decía Ah, sí, oye, pues, este parque me resulta familiar, no sé por qué Pues, verás que, Kepu, un día, eh, tú, eh, digo, yo, eh, digo, eh, un día, eh, una chica, o sea, no, eh, un día, eh, tú estabas muy triste y yo me hice pasar por tu novia Ah, ah, sí, Benito, tú, tú, ¿sería tú te hiciste pasar por mi novia? Ah, sí, 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 y, 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 y te lo creíste Pero, pero, Benito, ¿cómo, cómo me lo voy a creer, hombre? A lo mejor te hice ver cómo que me lo creía, pero, pero, vamos, yo no creo que... ¡Te lo creíste! Y punto, no te acuerdas de nada, ¿no? Pues te lo estoy contando yo, ¿qué vas a saber tú si no te acuerdas de nada? Vale, 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 Benito, entonces tú te hiciste pasar por mi novia y yo te creí, o sea, me lo creí Sí, exacto, eso no te recuerda nada No, lo que me da es un poquito de asco, la verdad, pero, pero no, no me recuerda nada Más asco me dio a mí cuando te di un beso ¿El qué? Nada, nada, nada Bueno, Kepu, ahora, eh, voy a intentar hacer una cosa que, que si no funciona esto, la verdad es que no, no sé qué podemos hacer Ah, sí, Benito, ¿qué, qué, qué es lo que vas a hacer? Oye, cómo mola este equipo de música, ¿no? Eh, sí, mira, te voy a poner una canción que hicimos tú y yo ¿Una canción? ¿Somos, somos, somos, somos cantantes? Mmm, bueno, se podría decir que sí Oh, mola Oye, vayas de mazo, ¿no? Eh, sí, la verdad es que nos quedó muy bien, más mejor amigo En realidad, eh, lo hice casi todo yo Yo compuse la letra, yo, yo hice la base, yo hice el videoclip, lo hice yo todo, tú solo pusiste tu cara y tu voz Ah, sí, Benito, Jolini, ¿cómo, cómo es posible que seas mi amigo si en realidad todas las cosas malas las hago yo y tú solamente haces las buenas? ¿Cómo que yo solo hago las malas y tú, eh, digo, eh, 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 hola, vas mejor amigo Bueno, entonces, si con esta canción no has recordado nada, espera, te voy a poner un cacho de otra Para tener tu mascota neón vas a querer morir, sufrirás un montón a la escuela, al par que comer... Sí, más mejor amigo, esa letra también es tuyo Entonces, Kepo, ¿recuerdas algo ya o qué? Pues no, Benito, no recuerdo nada Joder, ya me está dando rabia porque es que, es que estás tú aquí todo el día intentando hacer que yo consiga recordar y no consigo recordar nada Oye, Kepo, ¿quieres que juguemos a un juego? Eh, sí, claro, venga, va, dime, Benito, ¿a qué jugamos? Ven, sígueme, vamos a sentarnos para jugar a este juego Oh, vale, vale, eh, venga, explícame, ¿de qué trata, Benito? El juego trata de lo siguiente, tú, en realidad, antes de perder la memoria, eh, te tirabas muchos pedos, ¿sabes? Pero, pero, Benito, ¿cómo, cómo es posible que seas mi amigo si yo me tiraba muchos pedos? Yo me pregunto lo mismo Bueno, el juego es, eh, eh, tienes que aguantar 10 segundos sin tirarte ningún pedo, ¿vale, Kepo? Eh, vale El tiempo comienza ya Pero, Benito, si esto es muy fácil Jolín, yo me pensaba que se te iba a escapar alguno, jolín Bueno, venga, ahora, Benito, te toca a ti, a ver si aguantas 10 segundos sin... Ups, eh, perdona, es que, eh, era de calentamiento, venga, venga Eh, empieza ahora, venga Vale, vale, Benito, venga, a ver si aguantas 10 segundos sin tirarte un pedo ¿Qué ha sido? Eh, eh, ha sido, ha sido un, 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 un monstruo Sí, hombre, sí, sí ha sido un monstruo, no, sí, creo que estoy empezando a recordar No, Kepo, no estás recordando No sé por qué, esto de hablar de pedos, eh, me hace pensar en, en ir de acampada, Benito ¿Ah, sí? No sé por qué será eso, no sé por qué piensas tal cosa, Kepo Eh, oye, ¿por aquí hay algún sitio para ir de acampada? Eh, eh, sí, sí, eh, ¿quieres, quieres que vayamos de acampada? Eh, vale, Benito Ya estoy, venga, vámonos Madre mía, qué tío más raro Eh, vale, venga, vámonos, yo te sigo Sí, más mejor amigo, sígueme Eh, eh, que yo soy un experto acampador ¿Ah, sí? Oye, pues, aquí se está súper bien, eh, Benito Sí, eh, la verdad es que tú me pides un montón de veces que vengamos de acampada Lo que pasa es que yo soy un hombre muy, muy, muy ocupado Y claro, no puedo venir siempre que tú quieres, ¿sabes? Qué raro que tú que estás soltero tengas todo el día ocupado Y yo que tengo novia tenga todo el día libre Y sea yo el que va detrás tuyo todo el rato, ¿no? No estarás insinuando que te estoy mintiendo, ¿no? No, 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 Benito, no, para nada Pero, pero me parece raro, simplemente Pues que no te parezca tan raro Y ahora, lo que más te gusta, Kepu Voy a cantar una canción El baile del monito Chanan, chan El baile del monito Chanan, chan Oye, Benito, ¿seguro que eres tú el que canta en la canción? ¿Sí? ¿Por qué lo dices? Bueno, Kepu, ha llegado la hora de a dormir Venga, sígueme, que vamos a ir a nuestra tienda Vale, vale, Benito Pero, ¿esa tienda es tuya? Sí, es la nuestra Jolín, Benito, pedazo de cabaña que tienes, ¿no? Aquí ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Es de los dos Ah, sí, es de los dos, Jolín, qué bien Pues, venga, ¿cuál es tu saco? Este, este es el mío Yo duermo aquí, ¿vale? Vale, Benito, pues venga Yo voy a dormir en este de aquí Sí, sí, me parece genial Bueno, vas mejor, amigo Buenas noches y que tengas dulces sueños Igualmente, Benito ¿Qué ha sido eso? ¿Ha sido un monstruo? No, no, sí, 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 sí Ha sido un monstruo, ha sido un monstruo Madre mía, qué peste huele aquí Sí, qué mal huele, ¿eh? Sí, uf, uf, qué mal huele Qué mal huele Ya me acuerdo de todo Benito, ¿se puede saber qué has estado diciendo de mí? Bueno, chicos, hasta aquí el roleplay de hoy La verdad es que me lo he pasado súper bien grabándolo Espero que vosotros os lo hayáis pasado igual de bien Menos mal que ha vuelto Benito Porque yo de verdad es que estaba ya en ascuas Y menos mal que he recuperado la memoria, chicos Porque no me acordaba de que era un youtuber tan guapo Y tan sensi con ese pelo Tan raro que llevo Que por cierto, chicos, voy a dejar una encuesta en la pestaña de comunidad Para que votéis ¿Qué queréis? ¿Que me deje este pelo o el pelo anterior? También quería deciros, chicos, que tengo un canal secundario En el que suelo subir Free Fire, Fortnite, Brawl Stars y todo eso Y nos lo pasamos súper bien Y chicos, no os olvidéis de usar el código Kepu En la tienda de Roblox Cuando vayáis a comprar vuestros Robux Chicos, que me apoyáis un montón Quería dar un montón de gracias a los miembros del Kepu Tablero Que cada vez somos más y me estáis apoyando un montón Espero que este vídeo os haya gustado Por lo menos, por lo menos, por lo menos Tanto como a mí Si os ha gustado, dejad un pedazo de cacho de trozo de like Que me pongo súper contento Y nos vemos en el próximo vídeo Venga, chicos ¡Chao, pescao! Y... ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!